Dios ha creado seres para que le adoren eternamente Esos seres son espirituales, no los vemos, no los tocamos, sin embargo, están en medio de nosotros A cada uno ha puesto un ángel de la guarda, su misión es cuidar de cada uno de nosotros Tomamos conciencia en este momento de su presencia Gracias oh Dios por los ángeles que has creado, bendito seas Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Gracias Señor por la presencia de esos ángeles Queremos unirnos en adoración Queremos adorarte junto a ellos Porque tú Señor eres el único digno de ser adorado Bendecimos, alabamos y glorificamos tu presencia Que hermoso Señor poder adorarte junto a los ángeles Gracias por esa presencia espiritual Gracias porque siempre nos acompañan en todo momento y en toda circunstancia Gracias Señor por cuidarnos también a través de ellos Bendito seas Jesús Cuando los ángeles pasan Nuestra iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Apaga el infierno y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora Confía hermano que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Hay ángeles Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Subiendo y bajando en todas direcciones